en un mundo en el que muchos dicen que disney está arruinando a marvel y star wars lego llega con un nuevo especial que simplemente se divierte con las habilidades de star wars y el multiverso al mismo tiempo menos una vez más al auto de la router y le saluda jorge ya está en disney plus un nuevo especial de lego titulado repeal de galaxy reconstruye la galaxia es una miniserie de cuatro partes con posibilidades de crear mucho más episodios presenta a personajes que viven en el mundo de star wars esta miniserie nos presenta a dos hermanos sí y de interpretados en la versión en inglés por gate el matalazo y tony revolor y estos dos hermanos viven en el planeta feneza si le encanta las historias de la guerra de las galaxias las historias que nosotros hemos visto como todas estas películas y series mientras que de simplemente le gusta tener ambiciones ambos descubren un ejemplo y edad y místico en el que remueven una pieza esencial y se destruye toda la galaxia de star wars como la conocemos para crear un nuevo universo totalmente alterno donde los y woks son esas recompensas y muchas otras sorpresas no es la primera vez que lego intenta hacer especiales de star wars algunos de ellos basados en sus videojuegos y otros basados en sus colecciones de sets originales como la serie en las aventuras free makers de hecho en uno de los especiales me hicieron con los personajes de la trilogía secuela intentaron explorar cambios en la línea espacio-tiempo de star wars un concepto que creó están en las series animadas de rey vers con el mundo entre mundos pero lego no necesita el mundo entre el mundo simplemente se divierte y obviamente una estrategia para vender nuevos sets casualmente este año a unos dos meses antes de que estrenar este especial ya estaban en las tiendas de lego vehículos que aparecen en este especial muy notablemente el milenium falcón negro la animación no es precisamente el tipo de animación que aparece en la película de lego pero si se nota la energía con un menor presupuesto si se nota la energía y la fluidez de los movimientos alocados de las películas de lego para cine y no la animación tradicional que ya habían traído en sus videojuegos o en otras producciones animadas también esta producción se hizo con un poquito de cariño ya que llamaron a marja mil a medes ya muchas otras personas dentro de las producciones grandes de star wars para que hicieran sus apariciones en este especial a pesar de que una historia original para sus referencias a star wars recorre toda la galaxia no sólo las películas también hace referencias a las atracciones de parque hace referencias a los memes sobre creo que no hace referencia a día con lights porque simplemente no había terminado para el momento que estaba en desarrollo de esta producción pero tomando en cuenta que juega con el multiverso una trama que mar o el estudios ni siquiera pudo explorar la cabalidad porque todos los problemas que han tenido todo lo que ha estado ocurriendo con disney y star wars en las últimas producciones literalmente es el niño que juega con star wars mientras los adultos están peleando sobre lo que es cae en un hilo escano está divertido son cuatro episodios toma decisiones bien arriesgadas en este war y es un especial para toda la familia que todos en la casa todos y son una familia de ser fanáticos star wars pueden disfrutar totalmente gracias por acompañarte de la ruta al grito de la próxima de la que se espera